Hola amigos de la fiesta, estoy bastante acalurado y me vine a relajar, estoy aquí en la playa Ay, que rico, ay A mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, vamos a fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, vamos a fiesta And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Vamos, 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 vamos a la playa A mi me gusta bailar, el ritmo de la noche Ay, pues amiguitos de la fiesta, estamos con una amiguita que me acabo de encontrar, muy guapa ella, ¿cómo te llamas? La comida bajando a campo Ah, está, mira, la amiguita, ¿y te viniste a refrescar, a disfrutar del sol, del mar, de la playa? Me quiero bañar ¿Te quieres bañar? ¡Órale, está padre el agua, ¿verdad? Sí ¿Eres de Campeche? Sí ¿Cuántos años tienes? Tres ¡Órale! ¿Quieres mandar algún saludito? No Oye, saluda a tu mami, a tu papi que te están viendo Ahí mira, ahí a la cámara, a la cámara, ahí ¡Dile adiós! ¿Cómo se llama? Gabriela ¿Y usted? Javier ¿Y qué recomendaciones nos puede dar, ahora que hay mucho calor para los niños, que vengan a la playa con su papá? ¿Algo que nos quieran recomendar? Bueno, pues la primera, que vengan y se diviertan y que traigan pues su bloqueador, que traigan salvavidas para que los niños se metan y que traigan botanitas, frutas y verduras para que disfruten la playa con el calorcito que hacen ¡Ay! De tanto que dice, ya me dio hambre ¿Y usted, señora? Pues lo mismo, igual hidratación para los niños, recuerden traer mucha agua, porque obviamente hace mucho sol y pues para que no se deshidraten, pues podemos traer agüita en lugar de refrescos que pues no son nada buenos para los bebés recuerden, como dijo mi esposa, pues el bloqueador, un sombrerito para el sol salvavidas o flotis, aunque sepan nadar los niños, pues aquí hacen olitas y pues se nos puede tener algún accidente así que no se olviden traer todas esas cosas que les encargamos igual pueden traer algo para los mosquitos, recuerden que las tardes empiezan a pasar los moscos y pueden acabar con nuestro día bonito Así es amigos de la fiesta, pues vamos a seguir visitando a la gente que se encuentra aquí en el Balneario Popular ¡Vámonos! ¡Dios!